El próximo 19 de febrero inicia la Expo Construcción 2020 en el Centro de Eventos Pedregal en San Antonio de Belén. Desarrolladores tendrán a disposición del público proyectos con una amplia oferta de viviendas, apartamentos y casas en condominio en diferentes zonas del país y 13 entidades financieras ofrecerán financiamiento con condiciones especiales para los asistentes, en especial para el segmento de la clase media. Pero la pregunta aquí es, ¿es un buen momento para comprar casa? Para el economista Luis Paulino Vargas, para la economía del país, avivar la construcción sería un alivio, pues generaría empleo y dinamizaría las finanzas nacionales. No obstante, para la economía familiar puede que no sea una buena oportunidad y dio una serie de consejos a quienes valoran asistir a este evento. Pueden confiar que van a conservar su empleo, pueden confiar que sus ingresos se van a mantener estables, pueden confiar que para los próximos años van a poder cumplir con las obligaciones de su crédito apropiadamente. Son preguntas que yo creo que cada quien debería plantearse y responderlas y tratar de responderlas teniendo en cuenta ese contexto económico general que lamentablemente es desfavorable. Por su parte, el economista Alberto Franco señala que el panorama positivo que se vislumbra para el 2020 podría crear un ambiente adecuado para el sector constructivo. Eso va a depender de que la condición financiera nuestra sea la adecuada para tomar esa decisión y en segundo término que encontremos la casa correcta en el vecindario correcto. Me parece que esos son los factores dos y tres clave a la hora de tomar esta decisión, a la hora de determinar si efectivamente este es un momento adecuado para adquirir una vivienda. En la Cámara de la Construcción afirman que durante el 2019 se tramitó una gran cantidad de proyectos de construcción y el sector tiene la capacidad de mostrar un crecimiento mayor para contribuir con la activación económica del país, mientras que se le ofrece a clientes precios acorde a sus posibilidades. En temas de vivienda, contamos con el apoyo del gobierno para poder incentivar a los costalicenses a aprovechar las buenas tasas que tienen los bancos actualmente para la clase media, por lo que contamos con el apoyo para fortalecer lo que va a ser la expo construcción el próximo 19 al 23 de febrero. Según el índice mensual de actividad económica del Banco Central, la construcción fue uno de los sectores que decrecieron al finalizar el 2019. No obstante, la entidad señala que la industria ya muestra índices de crecimiento positivos, es decir, que ya se está estabilizando y se espera que un futuro se pueda recuperar.